Oh no, se robaron la cama, un ladrón, ayuda, ayuda Un momento, ¿eso es Adopt Me? Si es Adopt Me Mira ladroncita, tocinita, tienes un tutorial que darnos ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo se hace? Ella es una ladrona mega pro, con hacks incluidos Este septiembre, se siente que viene Diciembre Ya quiero que sea 24 y 31 de diciembre Para quedarme jugando Robloxito, hasta el amanecer Cuando intentas jugar jueguitos de terror en Roblox Pero entras con tu amigo, el de los avatares exóticos Con esos avatares es imposible concentrarse y asustarse con el chamuco Las empresas de música están muy calladas desde que salió este temazo Me acercó, me puse roja, quedé congelada Siguió de largo, él ni me miró Era mi amiga, la que le gustaba Y yo ilusionada, y él se me acercó Me puse roja, quedé congelada Siguió de largo, él ni me miró Era mi amiga, la que le gustaba Y yo ilusionada La ilusionación, la traición, amigo Ella me rechazó Era una chica muy ruda Ni su número me dio No pensé que era tan dura Mándale esta canción a tu crush Y si el amor no es correspondido Dices que te equivocaste de chat Tutorial de este cuerpazo Elegante, espectacular, devorador Solo necesitamos todo esto Y gastar 525 Robuxitos Tengo 5 Robux Me alcanzará con eso Le voy a decir a... ¿Abi? No, por favor Sí, le voy a decir Contexto Abby es su novia Y lo encontraron siendo Pablo Lorenzo El infiel Os, ya no me hables Pero Pero nada, ya me voy Todo fue una trampa Ella quería que lo vieran siendo infiel Pero realmente, él no quería Yo, yo solo quería Ser feliz con él Cueste lo que cueste Sí, entiendo Abby, no es por echarle más leña al fuego Pero te tenemos tremendo chismacito Abby ¿Qué chuchas quieres? Son las 2 de la madrugada Eso no importa Abby acabó de descubrir a Nicolás Ogo go 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 con Alejandra Pero todo fue una trampa ¿Por qué me pasa esto, Ami? No te preocupes Él no te merece Además, él te engaño Es muy doble cara No pierdas tu tiempo con él ¡No le engañó! ¡Él también cayó en una trampa! Tengo un plan Tú te vas a un juego Y buscas un amigo Después lo presentas Al grupo Y le dices cosas lindas, Ed Y tú Objetivo es darle celos a Nicolás Y superarlo Ay, Abby Si supieras Todo fue una trampa Ok, eso haré Bueno, vamos al grupo Mente de Nicolás Ojalá Gena no Le diga a Abby lo que sucedió Muy tarde Creo que la exnovia tóxica ha ganado ¡Pero no puede ganar! ¡Exijo mi final feliz! El tema era softie Si sabía lo que significaba Yo no Pero no sabía qué ponerme Además, la parte que más miedo me da Es darle color a la ropa Ya que ustedes me despertaron un nuevo miedo Ser daltónica Mi mayor miedo es quedar de última ¡Entrez tu impres! Pero a mí me vale madres Toda daltónica Pero devorando como siempre La verdad estaba experimentando Con las greñas y con la ropa Pero nunca dejé de ser softie Softie no son los fans de la Taylor Swift Según yo No me vayan a salir con la mamada De que ahora soy ciega Y que el tema era Swifty y no Softie ¡Ay, Swifty! ¡Ups! Me agarré a el icónico osito Poseído por el espíritu robatanga Un osito muy Swifty Digo Softie Empezó la pasarela Y creo que estas pendejas se pusieron de acuerdo Para hacer personajes de Disney Y no eran personajes de Disney Softies Solo una que otra si siguieron el tema Yo sigo sin entender qué significa Softie Ya ni en los servidores VIP se toman en serio el juego ¡Qué decepción! Llegó la daltónica favorita Devorando, mi amor Dando clases de lo que es Softie Y las ganadoras son Me lleva la ching... ¡No saben calificar el talento! Y aparte quedé en octavo lugar ¡Ya basta de esta humillación! Nada duele más como quedar de ocho en Dresto Impress Es el fin Eduard y Rin vivieron felices para siempre ¡Qué romántico! Nooo Mi novela Ya se terminó Lo bueno que Rin sí lee He hecho coco y se quedó Con Eduard Sí, qué suerte Eduard es un papucho Hasta me dieron ganas de Instalarme Roblox para Lener amigos Y tal vez A un chacal Y para jugar Natural Disaster Iría a instalar Roblox Chicos, entonces, si puedo Entrar a su grupo Sí Apenas se descargó Roblox Y ya tiene un outfit super mega espectacular Y un grupo de amigos Vaya, qué suerte Ok Muchas gracias, chicos Oigan, como yo no los Conozco qué tal si hacemos El famoso Faze Reveal Es famoso porque la gente pone fotos 100% real, nada faque ¿Quién empieza? Empiezo yo, me llamo Carlos, tengo 15 años Y de este guapote soy yo Ay, qué guapote Lindo amigo Lindo bro Sí, sí, súper guapo ¿Quién puso esa música? Ni idea Yo creo que Yamile Ay, Yamile se enamoró Ya la perdí Así, sí, sí Perdón No le dirás nada a Carlos Guapo, hermoso, precioso Tengamos 123,729,477,272 hijos Todo es Ay, qué guapo Ay, qué romántico Ay, tengamos 50,000 hijos Hasta que toca mantener a los chamacos Susana no mames Ya supera Eso no está ahora con Andy Y deberías respetar Eso deja de andar de ardida Y si vas a seguir así Te largas de una vez de mi grupo Nadie trata mal a mi mejor amiga Y a su novio Haz como sea Me ver en el punto M Y pronto todos Y no es amenaza Es advertencia Y no volverá a ser Mío ya verán Ya sé que es tóxica Pero me encanta Aja como diga Susana Que se vaya la ching Con Susana Ya sé qué haré para punto S Parar a esos dos ¿Qué vas a hacer amiga? Hola Brandon Necesito tú Ayuda para que no a punto V Vuelva conmigo Malvadita e inteligente Combinación peligrosa Llamando a los nobis Y los nobis en la fiesta Hola ¿Dónde chuchas estás? En un restaurante Comiendo Un restaurante que tiene música Y gente bailando Dime la verdad Estoy en una Fiesta ¿Con permiso de quién? Ya voy para allá Cree que se manda solo Pero Me call punto N En modo a Bailar Está buena la música Pero ni crean que se salvan ¿Y en dónde están? En una fiesta Vamos Sí Para que vean quién manda Ay llegaron las novias Mi mujer me gobierna A humilla oreja Ya vayan a dormir Yo voy un rato al baño Yo te espero Por ahí te caes punto es que estás borracho Yo voy a dormir a Alex Ok A dormir Ya son las ocho y media de la noche Muy tarde para andar en fiestitas Ya duérmete No antes de mí Besito Ay no Qué fuerte De paso que andaba escapado en una fiesta No mi cielo Estoy con Santiago otra vez Lo obligué a venir porque no tengo amigas disponibles Genial Ya está jugando a Piggy Está obsesionado con ese juego Hasta yo lo juego con él Piggy es un clásico que nunca pasa de moda Siento que se quedará jugando videojuegos Porque el tipo no tiene una pizca de paciencia Pero bueno Así son los hombres tronclichudos Tronclichudos ¿Qué significará? Me gusta esa palabra Esta vez vendrá conmigo a elegir ropa Elegir ropa y hombres Esas dos cosas no son compatibles Lau Dime Otra vez me estás grabando Bueno ya que al menos quería preguntarte ¿Por qué duras mínimo tres horas para arreglarte? Porque ser bella no es fácil Déjame pensar ¿No es obvio que me arreglo para mi novio? ¿En serio? No Yo me arreglo para devorar Y nunca ayunar Mira en este momento estaría corriendo para que no me someta a esta tortura Pero no lo hago porque te quiero Ok se valora Ay Santi eso es muy lindo de tu parte Tal vez te quiera pero no me impide decirte Que si puedes apurarte porque quiero largarme Te quiere pero es sincero Y yo pensaba que iba a ser un momento emotivo No me gustan las cámaras Pero debo decir esto Laura Ha estado 30 minutos eligiendo el mismo conjunto deportivo No entiendo si su color favorito es el negro Está más que obvio que lo va a elegir Elegir un conjunto deportivo no es tarea fácil ok Pero por alguna razón mira otros colores Laura por favor rápido O robate toda la ropa y salgamos de aquí No estaría mal Cállate menso Lo de robarse todo eso no es ni tan mala idea La economía está dura Un buen amigo da buenos consejos Puff estás jugando un jueguito de terror Con tu amigo el de los avatares exóticos Como rayos nos concentramos en el juego de terror En la murición y en los monstruos Con avatares así Paquetito ¿Qué será? ¿Qué será? Chocolates Como los de Mr. Beast No estos son versión normales Los de Mr. Beast están más buenos Coca-Cola Para refrescarse en un día caluroso Rico No le gustó Ah no si le gustó Yo iba a decir ¿Cómo? ¿Cómo que no le gusta la coquita? Si es tan rica y refrescante No somos la pareja perfecta Porque Alex se tira pedos por la noche Y yo no ¿Cómo sabes que tú no? No sé qué dijo Pero sonó lindo Se picó No soporto No somos la pareja perfecta Porque yo hablo español Y Alex no O sea que no se sabe el chisme detrás de la canción de Eres mi bebé Mi bebito De lo que se está perdiendo No somos la pareja perfecta Porque yo sí tengo Corblox Y Alex no Y Headless también No es por echarle más leña al fuego Todo 100% real Dijo No somos la pareja perfecta Porque yo soy alemán Y tú no Mi amor El sabor latino No tiene comparación Comparación